Venimos caminando en medio de la naturaleza Soy el único que se le ocurrió venirse descalzo Porque patitas sucias Y dicen que por aquí hay una casa embrujada Saludos, hay vidrio Mientras el flor no se pierda, todo tranquilo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exacto Aquí en la selva del Amazonas podemos apreciar unas especies muy extrañas Así que tú eras embrujada, embrujada ¡Oh, sí está, sí está! Y ahora nos trepamos a un árbol Y ahora caminamos por piedras peligrosas Me voy a cortar un pie ¿Ustedes sabían que yo me llamo Marco? ¡Marco! El caballo se llama Viernes 10 millones de likes y me meto ahí ¿Sí o qué? ¡Uh, ahí está la araña! Todos van por el camino allá Vamos a experimentar por acá Llevamos media hora caminando, creo que ya nos perdimos ¡Estamos perdidas! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!